¡Suscríbete al canal! Un gol típico de 9, le empujó ante un robot y el otro ante excelente espacio de carrillo que sorprendió el día de ayer, bajo una pelota de cabeza y le ganamos un equipo. Ciertamente accesible pero le ganamos, históricamente Perú no le ganaban ni a los accesibles, así que en buena hora que es previo ganado vamos a hablar.